Pues, buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra clase de apologética básica. Como algunos de ustedes saben, o tal vez la mayoría sabe, esta noche Santiago no va a poder acompañar. Tuvo un compromiso de trabajo, pero pues aquí estamos y vamos a iniciar nuestra sesión. Bueno, el tema de esta noche es platicar acerca de las cosmovisiones y hacer un estudio comparativo de las principales cosmovisiones. Vamos a estar viendo cuatro y tal vez si nos da tiempo una quinta cosmovisión. Todo depende cómo esté el tiempo. Y al final pues habrá oportunidad de hacer preguntas. No está Santiago, que le hace un gran trabajo en recopilar las preguntas, pero pues intentaremos contestar algunas. A ver cómo nos va, porque les confieso es la primera vez que hago esto de Facebook Live, así que a ver cómo nos va. Bueno, entonces empezamos con una oración y nos metemos de lleno al tema de esta noche, así que oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos da de reunirnos. Gracias por la tecnología que hace posible el conectarnos con muchas personas en diferentes partes del mundo. Gracias por la oportunidad de usar la tecnología para capacitarnos los unos a los otros, para que así podamos ser herramientas más útiles en tus manos para la expansión de tu reino. Ayúdanos a comprender los diferentes conceptos, ideas que se presenten en esta noche y que nos dé sabiduría para poder aplicar el conocimiento que tú nos des. Así que bendice este tiempo juntos, bendice a cada uno de mis hermanos que pueden estar conectados en vivo y pues aquellos que tal vez no puedan en este momento, que puedan hacerlo más adelante. Me pasan los minutos en esta noche, así que bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar con nuestro tema de esta noche, que es el tema de cosmovisiones. La semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos relacionados al conocimiento, a la lógica, la verdad. Y pues reconozco que tal vez fueron algunos conceptos algo pesados, especialmente si era la primera vez que escuchaba de estas ideas. Sin embargo, creo que a pesar de que era difícil, era sumamente importante desarrollar esos conceptos, porque recuerden lo que mencioné la semana pasada. Si el cristianismo es verdadero y un aspecto de la verdad es que la verdad es lógica, o sea, se conforma a las tres leyes de la lógica que vimos la semana pasada, entonces el cristianismo también debe de conformarse a las leyes de la lógica, debe ser una serie de creencias que son lógicas, o sea, que armonizan lógicamente, que no hay contradicciones entre ellas. Si es que el cristianismo es verdad, y si es falso, en contraste, si es falso el cristianismo, entonces habrán contradicciones tarde o temprano, o al analizar los diferentes aspectos del cristianismo, las diferentes doctrinas, tarde o temprano va a salir una contradicción que nos indicaría que el cristianismo es falso. Así que por eso hablamos de la lógica y de las tres leyes de la lógica. Y también, si esto es cierto, al analizar otras creencias u otras cosmovisiones, cosmovisiones, si otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo son falsas, podemos o por lo menos, es posible demostrar que cosmovisiones que compiten con el cristianismo, de una u otra manera, tienen contradicciones, que por lo tanto nos indican que esa cosmovisión es falsa. Entonces, por eso fue sumamente importante lo de la semana pasada, porque era como el fundamento para lo que vamos a platicar hoy. Hoy, porque vamos a estar viendo cuatro cosmovisiones, una de ellas la cosmovisión cristiana, así que vamos a analizar tres o ver tres otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo. Y pues hay que someter cada una de las cosmovisiones, incluyendo la cosmovisión cristiana, tenemos que someterla a la prueba de la lógica o las tres leyes o tres principios de la lógica que vimos la semana pasada. Si pasan la prueba de esos tres principios de la lógica, entonces una cosmovisión puede ser una cosmovisión verdadera, no necesariamente, pero por lo menos debe pasar la prueba de consistencia lógica. Y por otro lado, si reprueba esa inspección, si al someter una cosmovisión quebranta las leyes de la lógica que vimos la semana pasada, eso nos indica que esa cosmovisión debe ser falsa, o por lo menos algunos aspectos de esa cosmovisión debe ser falsa, que por lo tanto debemos de rechazar, por lo menos ese aspecto de esa cosmovisión. A veces hay aspectos de una cosmovisión que si se demuestran falsos o falsas, toda la cosmovisión se va abajo, se desmorona, como un castillo de arena, se va al suelo. Entonces, por eso fue importante la semana pasada hablar acerca del conocimiento, la verdad, la lógica y esos tres principios que vimos la semana pasada, porque sirve como nuestro fundamento para analizar ideas, conceptos, creencias, inclusive la cosmovisión cristiana no está exenta de este examen. Pero, por lo menos mi argumento es que yo estoy confiado o confío en que al ser pasados por esta prueba de la lógica, la cosmovisión cristiana va a aprobar esa inspección y se va a demostrar que es una cosmovisión verdadera. Entonces, por eso hablamos la semana pasada acerca de estos conceptos que nos llevan a hoy. Ahora, pues empezando el tema, al comparar las diferentes cosmovisiones, cosmovisiones. Primero, pues la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué es una cosmovisión? Para empezar, ¿cómo definimos esta palabra? La he estado usando mucho, desde la semana pasada o la primera semana la hemos estado utilizando, pero pues, ¿cuál es su definición? ¿Cómo podemos definir esta idea? Bueno, pues, piensen de la siguiente manera, una manera de pensar en cuanto a qué es una cosmovisión, pues podemos decir que es la totalidad de creencias que una persona tiene acerca del universo, o sea, ¿por qué está aquí el universo? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? ¿De qué está compuesto el universo? ¿Acerca de Dios? ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿Tal vez Dios existe? ¿No sé si Dios existe? ¿Creencias acerca de la humanidad, del ser humano, en cuanto a su valor? ¿Cuál es el valor real del ser humano? ¿El ser humano es el producto de la evolución y selección natural? ¿O por otro lado es creado a la imagen de Dios? ¿O el ser humano es otra cosa? ¿También creencia acerca de la moralidad? ¿Qué es lo bueno moralmente? ¿Qué es lo malo? Toda persona tiene creencias acerca de estos conceptos. El universo, Dios, la humanidad, la moralidad, la vida, cuál es el propósito o significado de la vida, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte o todo se acaba cuando morimos físicamente? Así que es el, como podemos decir, es el paquete completo de todas las creencias que una persona tiene. Y todo ser humano, independientemente de su nivel académico, nivel social, nivel económico, toda persona tiene una cosmovisión, una manera que ve el mundo y su entorno, que le da significado a su vida, ya sea el más intelectual, el profesor en la universidad, así como, no sé, el campesino. Todos tenemos una cosmovisión y la cosmovisión nos ayuda a darle sentido a nuestro mundo o a nuestro entorno. Bueno, piensen en la cosmovisión o nuestra cosmovisión, como dije, todos tenemos una cosmovisión, así que en realidad la pregunta no es si alguien tiene una cosmovisión o no, la respuesta es que todos tenemos una cosmovisión. La pregunta interesante es qué tan bueno o qué tan razonable es tu cosmovisión. Así que una cosmovisión, pues, es la totalidad de creencias que uno tiene y también podemos pensar en una cosmovisión como un filtro que nos ayuda a interpretar o le da sentido a nuestro mundo o a nuestro entorno. Por ejemplo, tocando el tema de la existencia de Dios, si tu cosmovisión es una cosmovisión donde rechaza la existencia de Dios, entonces todo tipo de evidencia que podamos presentar a favor de la existencia de Dios, la cosmovisión atea, pues, tu cosmovisión atea, va a reinterpretar o acomodar los hechos o la evidencia de tal manera que se acomode a tu cosmovisión atea. Por eso de repente, si te toca dialogar con ateos o debatir con ateos, de repente puede convertirse en algo frustrante. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes presentar buenos argumentos y buenas evidencias a favor de la existencia de Dios. Sin embargo, el ateo, por su cosmovisión, está reinterpretando o acomodando todas esas evidencias que tú presentas de tal manera que se encuadre o se acomode a su cosmovisión ateísta. Entonces, por eso hablo de que la cosmovisión sirve como un filtro para interpretar o darle sentido a nuestro mundo y a nuestro entorno. Bueno, tal vez otra ilustración para ayudarnos a entender qué es una cosmovisión y seguir la idea esta de filtro o que la cosmovisión nos ayuda a reacomodar la información que viene a nosotros. Pues, piensen también en una cosmovisión como lentes de diferentes colores. La mayoría de ustedes están demasiado jóvenes para acordarse de la década de los 70s, por ejemplo. En los 70s hubo esa moda que los jóvenes utilizaban no solamente los lentes oscuros para protegerse del sol, pero hubo una moda donde no solamente vendían, sino que eran famosos lentes de diferentes colores. O sea, entonces habían lentes de color rojo, rosa, verde, azul. De tal manera que si tú te pones o te ponías esos lentes de diferentes colores, pues entonces, por ejemplo, si te ponías esos lentes rosas, cuando te pones o te ponías esos lentes rosas, pues entonces todo tu mundo, todo tu entorno, todo tu alrededor, se ve de color rosa. Pero si te pones unos lentes de color, no sé, anaranjado, pues entonces todo tu mundo se ve de un color naranja. Igualmente, en los 70s, y creo que también hubo un tiempo en los 80s también, porque a mí me recuerdo que a mí me tocó, yo era joven en los 80s, también hubo una moda de, no solamente de los lentes de diferentes colores, pero los focos de diferentes colores, así como usan, por ejemplo, en las discos de los 70s. No solamente los focos de luz clara, sino se convirtió como en una moda tener en los cuartos de los jóvenes, no todos, pero algunos, comprar focos de diferentes colores, ya sean focos azules, también rosas, rojo, verde, etc. Entonces, cuando tú lo instalabas en tu recámara y prendías el switch, pues obviamente todo tu cuarto en ese momento, pues todo se veía del color del foco, ya sea rojo o verde o azul. Entonces, todo se percibía de ese color, aunque obviamente no eran las cosas a tu alrededor, lo que percibías de ese color era, pues, la luz de ese color que te daba esa idea, ¿no? Esa percepción. Igualmente así los lentes. Conforme al color de los lentes o al color del foco que tengas en tu recámara, para entonces, así se verá tu mundo, tu entorno se va a ver de ese color. Entonces, por eso es sumamente importante estudiar cosmovisiones, especialmente hoy en día, donde no solamente existe, como la mayoría de ustedes o todos saben, no solamente existe la cosmovisión cristiana, porque hay que reconocer también que el cristianismo también se puede considerar una cosmovisión. Obviamente, el cristianismo es más que una cosmovisión, es una relación personal con Dios, por medio de la persona de Jesús. Sin embargo, podemos considerarla como una cosmovisión, porque también es una totalidad de creencias, y son creencias de relación a Dios, a la humanidad, a la moralidad, el propósito de la vida, el significado de la vida. Entonces, contesta la pregunta, pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿De dónde surgimos nosotros? ¿El valor del ser humano? Etcétera. Entonces, se puede considerar también el cristianismo como una cosmovisión, pero como dije anteriormente, no es la única cosmovisión, hay muchas, y compiten por las mentes y los corazones de las personas. Y así como hay otras cosmovisiones, así igualmente hay adeptos a estas diferentes cosmovisiones. Entonces, si entendemos las otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo, podemos entender un poquito mejor por qué las personas creen lo que creen y poder entablar un diálogo de una manera más efectiva que logre el propósito al dialogar con las personas de otras cosmovisiones, que es por lo menos plantar la semiguita de duda en cuanto a lo que ellos creen. Cuando estamos hablando de personas que tienen cosmovisiones no cristianas, esa por lo menos debería ser nuestra misión, el entablar conversaciones con estas personas para por lo menos plantar esa semiguita de duda y que podamos, al hacer esto, seguir fomentando el diálogo para que haya un intercambio de ideas para llegar a la verdad, porque ese es el fin de dialogar con las personas no cristianas, que puedan ver la verdad y la verdad, claramente estamos convencidos que la verdad se encuentra en el cristianismo y que lleguen a tener una relación personal con Jesús, ese es el objetivo, esa es la meta, a fin de cuentas. No es ganar argumentos en sí ni demostrar qué tan inteligentes somos, ese realmente no es el fin. Entonces, por eso es importante analizar cosmovisiones que no son cristianas, porque va a haber personas que van a ser adeptos a estas diferentes cosmovisiones y al conocerlas podemos entablar diálogos de una manera más provechosa con los demás. Así que antes de empezar a ver estas cosmovisiones, vamos estudiando así rápidamente cuatro por cuestiones de tiempo. Pero antes de pasar a eso, como lo mencioné hace ratito, toda persona tiene una cosmovisión, desde el más intelectual al no tan intelectual. Así que las preguntas o las preguntas claves aquí son, más bien, no tanto es, ¿tendré una cosmovisión? O, ¿aquella persona con la que estoy hablando tendrá una cosmovisión, sí o no? Más bien, las preguntas claves son, ¿mi cosmovisión es razonable? Y cuando hablo de es razonable, recuerden cómo utilizamos el término lógica o lógico. Estamos hablando de creencias, ideas, conceptos que se conforman a las tres leyes de la lógica que vimos la semana pasada. O en otras palabras, ¿mis ideas, mis conceptos, mis creencias están exentas de contradicciones lógicas? ¿O hay contradicciones lógicas? Entonces, esa es más bien la pregunta clave. ¿Mi cosmovisión es razonable? O en otras palabras, ¿mi cosmovisión es lógico? ¿Mi cosmovisión está exenta de contradicciones lógicas? Porque nuevamente, recuerden, la pregunta es fundamental porque eso nos va a ayudar a determinar si mi cosmovisión o aspectos de mi cosmovisión son verdaderos o son falsos. Si no pasan la prueba de las tres leyes de la lógica, entonces, mi cosmovisión o ciertos aspectos de mi cosmovisión son falsos. No hay otra posible explicación porque como vimos la semana pasada, toda contradicción necesariamente es falsa. No hay otra manera de llegar a una diferente conclusión. Y otra pregunta muy importante cuando hablamos de cosmovisión es, bueno, mi cosmovisión explica adecuadamente todo lo que es o todo lo que existe. Mi cosmovisión al yo observar mi entorno, mi alrededor y observo, percibo todas las cosas que existen, incluyendo, empezando conmigo mismo, pero luego me percato que hay otros seres humanos que existen, hay otros organismos que existen, animales, etcétera, árboles, rocas, montañas, estrellas, planetas, otras galaxias, incluso, ¿verdad? ahora con los diferentes avances en la ciencia y astronomía, nos hemos percatado que el universo es extremadamente extenso, compuesto por no solamente billones y billones de estrellas, millones y millones de galaxias, incluso. Entonces, la pregunta que es sumamente importante aquí es, bueno, mi cosmovisión, la totalidad de creencias que yo tengo explican adecuadamente todo lo que existe, cuando tomamos un inventario del universo, todos entienden la palabra inventario, ¿no? De repente las tiendas, los negocios hacen inventarios de su negocio porque están tratando de terminar todo lo que tienen en cuanto a productos, ¿verdad? Pues, dependiendo del tipo de negocio que es. Ese es el propósito del inventario, determinar todo lo que tiene una compañía o un negocio. Pues, si expandimos esa idea al universo en general, cuando hacemos un inventario de todo lo que existe, mi cosmovisión puede explicar adecuadamente todo lo que percibo como real, entonces, y doy por ejemplo, si en mi cosmovisión todo lo que existe es lo físico, lo material, pero de repente observo o descubro o llega a mi conocimiento un argumento o evidencias o pruebas a favor de que algo no material o no físico verdaderamente existe, ¿ok? si llegara a pasar, entonces, mi cosmovisión en ese momento está fallando porque no explica adecuadamente eso que acabo de ver que hay buenos argumentos a favor y que resulta ser algo que existe verdaderamente que es inmaterial. Por ejemplo, si podemos descubrir o llegamos a conocer un argumento a favor del alma del ser humano que el alma del ser humano es inmaterial por esencia que es distinta del cuerpo físico si hay un buen argumento a favor que demuestra que el alma del ser humano como una entidad no material realmente existe entonces mi cosmovisión materialista tiene que ser ajustada por lo menos ajustada o el extremo sería tiene que ser rechazada porque ya no está explicando adecuadamente todo lo que verdaderamente existe porque por un lado mi cosmovisión afirma que lo único que existe es lo inmaterial sin embargo me estoy percatando que hay cosas que verdaderamente existen sin embargo son inmateriales entonces ahí hay un un choque hay una crisis de cosmovisión donde si somos intelectualmente honestos debe haber un ajuste en mi cosmovisión o rechazo esta cosmovisión materialista por un lado o tengo que hacer ciertos ajustes porque si no caemos en contradicciones lógicas nuevamente que hablamos anteriormente y contradicciones lógicas nunca nunca son buenas porque nos indican que algo está mal algo es falso pues entonces es lo que queremos ver con estas cosmovisiones primero analizarlas entenderlas y y segundo al entenderlas compararlas y vamos a ver si se pueden armonizar entre ellas o o es inevitable que que hay un conflicto entre ellas de tal manera que no puede reconciliar la una con la otra entonces eso es lo que queremos hacer en los minutos que que nos quedan entonces vamos a ver cuatro principales cosmovisiones en esta clase porque nuevamente enfatizo el punto este de que la clase es una introducción o es apologética básica hay mucho más que se pudiera decir en cuanto a estos conceptos estas ideas pero es simplemente aquí estamos dando una introducción y pues más adelante podemos pasar a no sé una apologética intermedia una clase a futuro no sé si Dios lo permite podemos hacer esto pero aquí es una introducción así que vamos a ver nada más cuatro principales cosmovisiones incluyendo la cosmovisión cristiana así que la cosmovisión cristiana además de tres cosmovisiones que compiten con el cristianismo ok entonces vamos a empezar primero si están tomando apuntes para que hagan espacio ahí en sus hojas primero vamos a estar viendo el naturalismo esa va a ser la primera cosmovisión naturalismo o ateísmo ese se puede usar como un sinónimo por cierto el naturalismo es ateísmo ahorita vamos a ver por qué pero la primera cosmovisión que vamos a ver es el naturalismo o ateísmo sinónimos la segunda cosmovisión que vamos a ver es el panteísmo y estaremos viendo qué es el panteísmo número tres estaremos viendo el politeísmo y número cuatro estaremos viendo la 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 cosmovisión cristiana que usando el término técnico la cosmovisión cristiana la podemos también definir como teísmo o también otro sinónimo podría ser el mono monoteísmo ok así que teísmo monoteísmo podemos usar los términos intercambiablemente y se refieren a la cosmovisión cristiana ok entonces vamos a estar definiendo cada uno de ellos y este y pues el fin es poder ver los los contrastes las diferencias entre cada una de estas ok entonces empezamos con el naturalismo o ateísmo son sinónimos ok y al 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 analizarlo y entenderlo pues se van a dar cuenta por qué es ateísmo eso es otro nombre para ateísmo pues qué es lo que cree el naturalismo y y aquí como nuevamente el tiempo es limitado y es una introducción estaremos enfocándonos en la pregunta en relación a Dios qué es lo que cada una de estas como visiones cree o afirma acerca de Dios y acerca de el origen del universo y del ser humano ok este obviamente implica muchas otras cosas pero nuevamente es una esta clase es una introducción o apologética básica así que nada más tocaremos estos dos aspectos qué es lo que cada una de estas pues bovisiones cree acerca acerca de Dios y acerca del universo y y el ser humano ok entonces el naturalismo para empezar el naturalismo afirma que solamente el mundo físico o natural existe solamente la materia existe así que para el naturalismo si esa es la postura si esa es la creencia solamente el mundo físico o lo material existe entonces si analizamos la pregunta ¿existe Dios? para el naturalismo pues pues ya es más que obvio la respuesta ¿no es cierto? para el naturalismo no hay Dios Dios no existe porque si Dios es como lo presenta la Biblia y lo presenta el cristianismo si Dios es por en esencia Dios es inmaterial no tiene un aspecto físico pues si Dios en esencia es inmaterial y el naturalismo afirma que solamente el mundo físico material verdaderamente existe por lo tanto es una deducción lógica ¿no es cierto? Dios no existe por lo menos el Dios del cristianismo o el Dios del teísmo no existe si Dios fuese un ser físico el naturalismo tal vez diera cabida para que exista este tipo de Dios pero el cristianismo no afirma que Dios es material así que para el cristianismo por lo menos no hay esa opción de definir a Dios de tal manera Dios es inmaterial así es como lo presenta la Biblia así que para el naturalismo naturalismo entonces no hay Dios por eso ven que el naturalismo es ateísmo ¿no? otra manera de decir ateísmo entonces también para el naturalismo el conocimiento genuino o verdadero el único conocimiento genuino o verdadero es el que uno adquiere por medio de la ciencia o por lo menos o por medio de los cinco sentidos que el ser humano tiene ¿no? el olfato el escuchar el ver el tacto el gusto el oír si mis cinco sentidos no me confirman algo o si la ciencia no me confirma que esta cosa es verdadera entonces debemos rechazar esa cosa como conocimiento genuino pueden dar cabida a que eso sea una creencia eso lo pueden reconocer una creencia o tal vez el peor término podrían decir bueno esa es una superstición que tú tienes o un punto de vista o una opinión pero si no lo puedes si esa creencia si ese punto de vista si esa opinión no puedes confirmarla o verificarla por medio de de la ciencia o los cinco sentidos entonces eso nunca puede ser conocimiento genuino así que el naturalismo así define el conocimiento es una definición muy 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 restringida para ellos entonces el conocimiento genuino solamente es aquello que me dice la ciencia o los cinco sentidos hay una palabra que pues en la filosofía que se refiere a esta idea de que el conocimiento se adquiere únicamente el conocimiento genuino se adquiere únicamente por medio de los cinco sentidos se le conoce como empirismo empirismo y es la postura filosófica que dice que el único conocimiento genuino es aquel que adquiero por medio de mis cinco sentidos entonces el el naturalismo emplea el empirismo para determinar lo que es el conocimiento genuino y nada más no le da cabida a otras maneras de adquirir conocimiento que por cierto es algo problemático con el naturalismo pero luego lo estaremos viendo y en cuanto al universo y el ser humano para el naturalismo el universo el ser humano además todo lo lo creado todo lo que percibimos es el producto de de la evolución para el naturalismo o el ateísmo lo único que que pueden apelar es a a la evolución a procesos naturales para la existencia de cualquier cosa porque como hemos visto han eliminado a Dios han quitado a Dios de la ecuación porque según el naturalismo solamente el mundo físico o material existe entonces si eliminamos a Dios entonces la única posible explicación que nos queda para el origen del universo y el ser humano pues es la evolución no queda otra la evolución selección natural del azar de tal manera que el universo y el ser humano estamos aquí por simplemente el azar cósmico y evolución y selección natural así que el ser humano no tiene un valor innato pues sino que es simplemente un organismo así como como las hormigas los ratones caballos perros etcétera pues simplemente somos organismos y pues decir que somos más valiosos que otros organismos pues desde la perspectiva del naturalismo pues realmente no podemos no podemos decir eso porque lo único que compartimos con con los demás organismos que somos seres vivientes pero que seamos en cualidad seamos superiores a otros organismos pues no no podemos decir eso porque simplemente hemos evolucionado por por el mero azar y selección natural y es todo no hay un diseñador detrás del universo ni un creador entonces así es como explica el naturalismo la existencia del universo y y el ser humano y como lo mencioné anteriormente pues en realidad es la única explicación que le que le queda al naturalismo cuando eliminas a Dios de la ecuación pues es lo único que puedes apelar y así si si han tenido oportunidad de platicar con con ateos todo lo explican en términos de evolución porque podemos plantear conceptos o ideas que para nosotros como teístas como cristianos son ideas o conceptos o realidades incluso inmateriales por ejemplo no solamente Dios el alma del ser humano pero podemos hablar no sé del amor el amor como algo verdadero sin embargo no es material no es físico o sea al amor no lo podemos tocar no lo podemos encontrar en la esquina de mi casa girando a la derecha de la calle y ahí voy a encontrar el amor y lo puedo tocar ver es un concepto inmaterial sin embargo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el amor verdaderamente existe así como su opuesto el odio el enojo la ira alegría gozo el sentido también deprimido etcétera todos esos estados de ánimo pues argumentaríamos que son reales sin embargo no son materiales pero para el ateo todos estos ejemplos que podamos presentarles le van a dar una explicación al fin de cuentas una explicación evolucionista o darwinista si queremos hablar de darwin por un segundo explicarán todo esto a fin de cuentas en términos meramente físicos o naturales por ejemplo pueden decir acerca del amor no pues el amor no es algo inmaterial en sí lo podemos explicar en términos fisiológicos podemos dicen más ahora con los con los avances en la ciencia en la neuro ciencia en el estudio del cerebro y cómo opera podemos determinar actividad en ciertas áreas del cerebro que podemos identificarlo con ciertos sentimientos como el amor el odio el enojo entonces estos sentimientos a fin de cuentas se pueden explicar en términos físicos o materiales así que pues gracias por presentar ese ejemplo pero pues a fin de cuentas yo lo puedo explicar en términos físicos así que pues buen intento pero pero pues no has logrado tu objetivo a ver cuál otro ejemplo puedes traer y si podemos traer otro pues estarán dando también la misma el mismo tipo de explicación van a reducir todo a algo físico o material pero noten aquí una observación muy importante noten que es su cosmovisión que los está guiando a llegar a esas conclusiones a interpretar los datos o la evidencia o las pruebas de tal manera que lo ajustan a su cosmovisión entonces la cosmovisión es lo que te guía en cuanto a las conclusiones que vas a vas a llegar y cómo te da sentido a las evidencias que se te presentan ya sea a favor de tu cosmovisión así como en contra de tu cosmovisión pero bueno eso es en cuanto al naturalismo que es como ya acaban de ver es otra manera de decir ateísmo es el naturalismo la segunda cosmovisión que queremos ver se conoce como panteísmo panteísmo está compuesta por dos palabras la primera dos palabras griegas por cierto pan no quiere decir en griego no quiere decir alimento pan en el griego es todo quiere decir todo y teos que es dios entonces si juntamos las dos palabras nos empieza empezamos a tener una idea de lo que quiere decir el panteísmo es la idea de que dios es todo y todo es dios así que para empezar vemos que el panteísmo no es naturalismo ni es ateísmo porque el panteísmo tiene un concepto de dios a diferencia de el del naturalismo que rechaza de antemano rechaza cualquier concepto de dios el panteísmo si tiene un concepto de dios pero lo lo define de esta manera que dios es todo y todo es dios en otras palabras toda la realidad a fin de cuentas es divina porque como dios está en todo y es todo entonces todo lo que podemos percatarnos a nuestro alrededor incluso nosotros mismos somos somos divinos somos parte de la divinidad o parte de la deidad así que esto es lo que afirma el el panteísmo que a fin de cuentas no hay no hay una distinción entre dios y el ser humano o dios y otros organismos o dios y el universo son idénticos porque dios es todo y todo es dios si eso es cierto entonces todo lo que podemos observar a nuestro alrededor es parte de dios es divino a fin de cuentas y muy apegado a este primer a primera idea es para el panteísmo toda todo lo real toda la realidad es a fin de cuentas o se puede reducir a fin de cuentas a una sola realidad es lo que se le conoce como el monismo monismo es la idea de que todo todo lo que existe a fin de cuentas tiene una una misma esencia hay algunos que pueden decir no pues todo todo lo que existe a fin de cuentas se reduce a materia por ejemplo naturalismo ok pues también podemos decir que es monista en ese sentido el panteísmo es monista pero no porque reduce todo a a lo material o a lo físico es monista porque reduce todo a una sola esencia y esa esa esencia lo lo llama pues la esencia divina ya que Dios es todo y todo es Dios entonces todo lo que existe a fin de cuentas tiene una misma y sola esencia que es la la esencia de divinidad ok otro concepto del panteísmo es que Dios es un ser impersonal no es un Dios personal no tiene atributos de de persona una persona tiene ciertas características por ejemplo una persona tiene un intelecto una mente tiene la capacidad de comunicarse con otros por medio del el lenguaje otra característica de una persona es que tiene la tiene libre albedrío tiene la capacidad de escoger de decidir si actúo de esta manera o actúo de otra manera una persona tiene sentimientos tiene esa facultad de sentir desde amar odiar mostrar compasión misericordia deprimirse estar alegre rozarse etcétera es una característica única de una persona el poder sentir y expresar emociones pero para el panteísmo Dios no tiene esas características ni es un intelecto ni tiene este libre albedrío ni tiene emociones no es un ser pensante pues sino que es como una fuerza podemos decir como una fuerza cósmica que está en todo el universo y en todo para ustedes que tal vez han visto las películas estas la la guerra de las galaxias este pues ahora que han resurgido con estas diferentes como le llaman episodios no o de 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 las películas de la guerra las las guerras de las galaxias pues vemos ese concepto panteísta en 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 todas estas películas la idea de la fuerza la fuerza está contigo Luke es presentan ese concepto panteísta porque la fuerza es algo impersonal eh y como que está en todas en todas partes entonces lo vemos en ese tipo de en esas películas también una película que salió hace algunos años avatar o avatar no sé cómo se dice en español no sé cómo se pronuncia exactamente también si si vieron esa película parece así como que todo no solo todo está vivo alrededor de los personajes principales sino que como que todo a fin de cuentas tiene una misma esencia así que lo vemos en ese tipo de películas pero también lo vemos en las religiones orientales por ejemplo el hinduismo budismo las religiones orientales comparten ese concepto de de dios y de la realidad el budismo así como el hinduismo enseñan que dios es todo y todo es dios que toda la realidad a fin de cuentas es una tiene una misma esencia y como dios es todo y todo es dios entonces el ser humano incluso es parte de la de la divinidad y según las religiones orientales el problema del ser humano es que ignoramos ignoramos que somos divinos ignoramos que todos a fin de cuenta somos uno y esa y ese uno pues es divinidad es dios entonces las religiones orientales como el hinduismo y el budismo lo que pretenden hacer es darnos una solución al problema de la humanidad desde la perspectiva de las religiones orientales el problema de la humanidad es que ignoramos perdón que somos parte de dios que nosotros mismos también somos divinos e ignoramos que a fin de cuentas todos somos uno en esencia y el hinduismo el budismo si practica ciertas cosas según lo que promete es esa liberación de esa de esa ilusión que uno tiene de que pensamos que somos diferentes a otros seres humanos y a otros seres vivos hablan de que es una ilusión lo que lo que tiene todo ser humano y que tenemos que superar esa ilusión entonces así es como plantean las religiones orientales lo que podemos ver como una salvación la salvación es superar esa ilusión ese concepto equivocado que tenemos de que somos seres distintos a otros y superar esa ignorancia de que pensamos que no somos parte de Dios sino llegar a alcanzar ese conocimiento entonces las religiones orientales son un muy buen ejemplo de religiones que tienen esta cosmovisión una cosmovisión panteísta y ya que Dios es todo y todo es Dios y por lo tanto y si Dios es eterno siempre ha existido nunca ha dejado de ser y es lo que afirma por cierto el panteísmo entonces también ya que Dios es todo y todo es Dios el universo así como como el ser humano y todo lo que vemos a nuestro alrededor a fin de cuentas es eterno también es eterno porque pues es parte de Dios y Dios siempre ha existido entonces el universo también y el ser humano es eterno nuevamente el problema del ser humano es que ignoramos esta realidad y las religiones orientales nos van a ayudar para superar este engaño o esta ilusión que tenemos y darnos cuenta de que somos divinos y y nos intenta ayudar a a regresar a tener esa unión con lo divino entonces eso es el 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 panteísmo también otro buen ejemplo del panteísmo en en ya nuestro contexto un poco más occidental es no sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de la nueva era la la nueva era es podríamos decir que es una adaptación de muchos conceptos que se encuentran en las religiones orientales pero una adaptación a al para el occidente o hecha con el con el fin de ser más atractivo para una audiencia occidental entonces si algunos estamos organizados con la nueva era por un lado es algo raro por un lado la nueva era trata de argumentar o afirmar que es que es un movimiento cristiano por un lado porque incluso utilizan muchos términos cristianos pero a cada uno de ellos les ha dado una definición completamente diferente a lo que el cristiano está utilizando que pues causa mucha confusión definitivamente pero si estudias la nueva era vas a ver que el concepto de Dios que tiene la nueva era es este concepto panteísta Dios es todo todo es Dios también el concepto monista que la realidad a fin de cuentas es una y esa esencia pues es la esencia de la divinidad esta fuerza cósmica que que está en todas partes y en todo entonces ese también es un buen ejemplo la nueva era de una pues podría decir técnicamente podemos decir que es una una secta porque por un lado también afirma ser cristiana y utiliza conceptos términos cristianos aunque les da una definición pues muy diferente podría ser un ejemplo también del panteísmo así que bueno ya vimos naturalismo panteísmo entonces vean que nada más analizando estos dos estas dos como visiones pues ya estamos viendo conflictos no es cierto simplemente en la pregunta que o quien es Dios por un lado el naturalismo afirma que Dios no existe pero el panteísmo afirma que Dios existe aunque lo define de la manera que ya lo hablamos Dios es todo todo es Dios Dios es un ser impersonal entonces hay conflicto entre los dos entonces desde mi perspectiva no creo que una persona pueda ser al mismo tiempo ateo y panteísta chocan los dos porque hay una contradicción ahí pues bueno puede ser ambos pero está siendo inconsistente lógicamente hablando o sea estás diciendo una cosa pero al mismo tiempo estás diciendo lo opuesto por un lado estás diciendo Dios no existe pero por otro lado estás diciendo Dios existe si eres un ateo que es panteísta entonces hay más que claro que hay un conflicto o sea no podemos armonizar los dos bueno eso es cuanto al panteísmo ahora el tercer la tercera cosmovisión que queremos ver es el politeísmo politeísmo también esta palabra está compuesta por dos palabras griegas poli que significa muchos en el griego ok no significa policía como en México usamos la palabra poli no poli es significa muchos y teos pues como vimos anteriormente Dios entonces politeísmo si juntamos esas dos ideas politeísmo afirma que existen muchos dioses existen muchos dioses y pues aquí podemos pensar en o por lo menos yo puedo pensar en dos 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 maneras de de ver el politeísmo una podría ser que eternamente han existido muchos dioses o una infinidad de dioses esa podría ser una manera de de pensar acerca del politeísmo otra forma que se podría pensar acerca del politeísmo es no que eternamente han existido muchos dioses sino que eternamente podríamos decir casi eternamente ha habido una serie una serie casi podríamos decir una serie infinita de dioses de tal manera que un dios engendró a otro dios y ese dios engendró a otro dios y así sucesivamente hasta nuestros días y al futuro inclusive de tal manera que existen muchos dioses entonces hay dos maneras de de visualizar el politeísmo puede ser eternamente han existido muchos dioses o en esta serie infinita de dioses un dios ha engendrado a otro dios y así sucesivamente ok y pues ejemplos de politeísmo pues hay muchos en la historia de la humanidad podríamos decir que que el politeísmo tiene un historial muy muy antiguo la tendencia del ser humano es hacerse o crearse muchos dioses y adorarlos este podemos citar a a los griegos de antaño como ellos tenían a sus diferentes dioses y si han estudiado la mitología griega podemos percatarnos como los los dioses de los griegos eran pues eran como hombres así exaltados seres humanos pero mucho más poderosos que nosotros los meros meramente mortales eran como seres humanos exaltados que tenían poderes extraordinarios pero eran seres humanos pues exaltados y entonces lo vemos con los griegos pero en diferentes culturas vemos el politeísmo de una u otra manera cuando vemos la biblia vemos que las culturas o los pueblos alrededor del pueblo de israel eran igualmente politeístas creían en muchos dioses e incluso hacían altares hacían figuras de los diferentes dioses y los adoraban ofrecían sacrificios etcétera entonces para el politeísmo existe dios pero existen muchos dioses no solamente uno sino muchos dioses y cada uno de estos dioses son dioses personales a diferencia del panteísmo el panteísmo como vimos afirma que dios es impersonal para el politeísmo no los dioses son seres personales tienen un intelecto una mente razonan se comunican tienen la capacidad de sentir emociones y expresar emociones tienen libre albedrío toda la libertad para escoger X o Y entonces el politeísmo no es panteísmo noten otra vez como hay ese ese choque ¿no? nadie puede ser si quieres bueno si quieres ser lógicamente consistente nadie puede ser panteísta y al mismo tiempo politeísta porque los conceptos en cuanto a dios son diferentes entre ambas cosmovisiones por un lado dios es impersonal panteísmo por otro lado el politeísmo afirma que los dioses son seres personales así que hay un choque ahí quería mencionar también una podemos decir una sub categoría una podemos decir que politeísmo es la la idea o el concepto que existen muchos dioses es el concepto general pero debajo de ese concepto general hay una subcategoría que quisiera que estuvieran percatados y es una es un concepto que se conoce como enoteísmo h-e-n-o t-i-s-m-o enoteísmo ¿qué es el enoteísmo? ¿y por qué es una subcategoría del politeísmo? pues veamos la definición y a ver si podemos percatarnos de esto el enoteísmo enseña primeramente el enoteísmo enoteísmo enseña que hay muchos dioses ¿ok? muchos dioses por eso es politeísta ¿ok? por eso es una categoría del politeísmo sin embargo el enoteísmo enseña dice que solamente la persona o el adepto del enoteísmo adora sigue venera a a una o a dos o cierto número limitado de estas deidades o sea el enoteísmo por un lado reconoce que existen muchos dioses puede ser una infinidad de dioses muchísimos dioses pero el enoteísta solamente adora sirve venera como le quieran llamar a a una de estas deidades o a un cierto número de deidades y no a todas ¿ok? entonces si si se se percatan ahí un poquito la la diferencia el concepto general del politeísmo es que existen muchos dioses pero el enoteísmo dice bueno si es cierto pero agrega yo solamente adoro sirvo venero a este dios o a este cierto número específico de dioses ¿ok? y noten que un gran ejemplo de este de este concepto enoteísta hoy en nuestros días podríamos decir que el mormonismo es un ejemplo de una secta enoteísta y uso la palabra secta no como algo ofensivo sino simplemente la uso la palabra secta para entender que el mormonismo afirma ser cristiano por un lado sin embargo rechaza doctrinas fundamentales de la fe cristiana por eso uso la palabra secta porque es precisamente lo que es el mormonismo por un lado afirman ser cristianos incluso afirman ser la única iglesia verdadera la única iglesia que proporciona salvación a los seres humanos si no te unes a su iglesia estás perdido pues entonces afirman ser cristianos por un lado sin embargo al mismo tiempo rechazan doctrinas fundamentales de la fe cristiana que tal vez en otra ocasión podemos hablar acerca del mormonismo pero por el tiempo limitado ya estoy viendo el tiempo se me está acabando lo dejaremos para otra ocasión pero el mormonismo porque es un gran ejemplo de una secta enoteísta porque precisamente eso es lo que afirma el mormonismo afirma o reconoce que existen muchos dioses hablan de la existencia de una infinidad de universos no solamente el universo en el que vivimos hoy en día nosotros sino que para la teología mormona existen una infinidad de universos no solamente el de nosotros y cada uno de esos universos tienen un dios o dioses que gobiernan cada uno de esos universos el dios o los dioses que gobiernan nuestro universo pues es Elohim que sería según el mormonismo sería como el equivalente a Dios Padre está también gobernado por por Jesús que para el mormonismo es Dios pero es un hombre exaltado o sea no siempre Jesús ha sido Dios sino que hubo un momento en que él no solamente empezó a existir sino que hubo un momento también en que se convirtió en un dios ok y el Espíritu Santo también lo presentan como otro dios ah entonces es obvio que el mormonismo enseña politeísmo pues reconoce la existencia de muchos dioses sin embargo para la teología mormona pues el mormon solamente adora venera o sirve al dios o dioses de este universo Elohim Jesús y el Espíritu Santo pero para la teología mormona no son tres personas de la trinidad sino tres dioses distintos entonces es politeísta el mormonismo pero también podemos decir que es una una secta enoteísta porque eh adoran solamente a una o un selecto número de deidades aunque reconocen que hay una infinidad de dioses en los diferentes universos que existen según la cosmología mormona entonces les doy este ejemplo para que podamos hacer las conexiones aquí que no simplemente quede como algo en teoría sino que podamos conectar los conceptos con con creencias hoy en día y por último vamos a a pasar al al teísmo ok teísmo o monoteísmo que es la perspectiva o cosmovisión cristiana ok que que enseña el teísmo pues bueno en cuanto a Dios el teísmo afirma que Dios es uno en esencia o sea solamente hay un solo Dios no hay muchos como dice el politeísmo ok entonces vemos que ahí obviamente va a haber un choque entre el teísmo y el politeísmo y también está en desacuerdo con el naturalismo o ateísmo porque afirma que Dios existe a diferencia del naturalismo entonces ahí hay choque ok y el ateísmo también afirma que Dios es un ser personal un ser que tiene un intelecto piensa tiene una mente razona pero no solo eso sino que tiene emociones tiene la capacidad de sentir y expresar emociones gozo tristeza angustia alegría etcétera amor ok y tiene libre albedrío Dios tiene la capacidad de decidir decide si hace A o hace B Dios es un ser personal para el teísmo entonces entendiendo esto obviamente el teísmo choca con el panteísmo no se puede reconciliar los dos porque el panteísmo enseña que Dios es impersonal así que vemos otra vez el choque que hay entre cosmovisiones que más enseña el teísmo pues enseña que en cuanto al universo del ser humano pues Dios es el creador del del universo así como de el ser humano si Dios no hubiese creado entonces no existiera nada inclusive nosotros entonces Dios es la fuente de todo lo que observamos el universo y el ser humano y todo lo demás que observamos que ha empezado a existir la fuente suprema a fin de cuentas es Dios número tres otra cosa importante que enseña el teísmo Dios es voy a utilizar una palabra aquí media técnica pero ahorita la definimos Dios es ontológicamente distinto a su creación ¿qué quiere decir esto de ontológicamente? bueno habla en referencia a naturaleza o esencia de algo o de alguien si lo podemos decir de otra manera es Dios en naturaleza o en esencia es distinto a su creación o en otras palabras Dios no no es idéntico al universo creado para el teísmo pues nunca podemos cometer ese error de de reducir el universo a Dios o viceversa no son idénticos en naturaleza o en esencia estamos hablando de dos esencias diferentes ¿ok? por eso el ser humano nunca puede ni nunca podrá ser Dios porque Dios tiene una naturaleza divina pues y el ser humano tiene una naturaleza no divina humana pues entonces Dios no es idéntico al universo creado que esto también va completamente en contra de la idea panteísta que Dios es todo y todo es Dios porque si eso es cierto si el panteísmo fuese cierto entonces Dios es idéntico a su creación Dios es idéntico a nosotros nosotros somos idénticos a Dios en esencia a fin de cuentas pero el teísmo rechaza esto Dios no no es idéntico al universo creado él lo creó él es el el origen o la fuente del universo sin embargo en cuanto a naturaleza o esencia Dios y el universo son distintos y nunca podemos combinar los dos o reducir el uno al otro o viceversa entonces eso es importante saberlo y luego para concluir aquí podríamos agregar en cuanto al concepto de Dios que presenta el teísmo podemos agregar todos estos atributos que si algunos de ustedes han estudiado la teología sistemática o han leído un libro de teología sistemática si van a la sección o el capítulo que habla acerca de los atributos de Dios o características de Dios lo que voy a mencionar ahorita pues este se les hará familiar familiar o conocido por ejemplo el teísmo afirma que Dios es eterno que Dios siempre ha existido no hubo un punto en el cual Dios no existía y empezó a existir ok Dios está fuera del tiempo de la dimensión del tiempo la materia y el espacio ok por lo tanto Dios siempre ha existido para el teísmo entonces la pregunta si alguien hace la pregunta o nos hacemos la pregunta eh eh quien creó a Dios o cuando fue creado Dios cuando nació Dios por ejemplo todas estas preguntas eh no son son preguntas que no son aplicables a Dios porque Dios para el teísmo Dios es eterno siempre ha existido nunca ha habido un tiempo en el cual Dios no ha existido siempre Dios ha existido entonces eso es lo que enseña el teísmo también Dios es omnipotente en otras palabras Dios es todopoderoso eh él tiene todo el poder posible ok para hacer cualquier cosa siempre y cuando como lo mencioné la semana pasada siempre y cuando eh no vaya en contra de su propia naturaleza ¿verdad? por ejemplo si digo Dios es omnipotente pero él no puede pecar no estoy en ninguna manera negando la omnipotencia de Dios eh lo que estoy diciendo es que debido a su naturaleza santa él no puede pecar también igualmente puedo decir bueno Dios es omnipotente pero él pero él no puede mentir y alguien diría bueno ahí ya están negando la omnipotencia de Dios porque por un lado dices que él puede hacer todo y ahora está diciendo que no puede hacer eso pues bueno otra vez eh no puede ser no puede él hacer cualquier cosa que vaya en contra de su naturaleza él es por esencia veraz entonces todo lo que él afirme o diga es verdad entonces es imposible para él mentir entonces eh el concepto de omnipotencia pues es que Dios tiene todo el poder posible para hacer cualquier cosa siempre y cuando no diole su naturaleza Dios también es omnisiente aquí voy a mencionar los omnis que para los que han estudiado teología sistemática pues se les va ya va a ser conocido Dios es omnisiente conoce todas las cosas tiene tiene el conocimiento del pasado presente y futuro incluso las diferentes posibilidades que pudiesen eh eh llevarse a cabo o inclusive posibilidades que no se llevaron a cabo qué tal si hubiera pasado X bueno Dios sabe pero qué tal si Hitler nunca hubiese nacido no hubiesen muerto 6 millones de judíos pues Dios incluso sabe ese tipo de información aunque sabemos que 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 Hitler nació ¿verdad? Dios sabe incluso ese tipo de de posibilidades pues posibilidades que no se que no se llevaron a cabo es tremendo cuando te pones a pensar en cuanto a eso este te 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 hace reflexionar profundamente ¿no? acerca del conocimiento de Dios que Dios incluso conoce todas las posibles situaciones incluso aquellas que no se llevaron a cabo está tremendo para contemplar pero bueno la omnisiencia habla del conocimiento de Dios el conocimiento de Dios es infinito él conoce todas las cosas ah pues también el teísmo afirma que Dios es omnipresente que Dios está en todos en todos los lugares ok no 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 hay que confundir este concepto con lo que enseña el panteísmo no que Dios está eh eh Dios está en todas partes pero eso no quiere decir que todas las cosas son Dios son en esencia Dios no hay que cometer ese error habla de que Dios está en todos en todos lugares él está percatado de todo eh inmediata mediatamente entonces él sabe todas las no solo él sabe todas las cosas sino está en todo lugar y también Dios es todo bueno o el término es omni benevolente Dios es todo bueno él es infinitamente bueno moralmente hablando no hay ninguna maldad en Dios entonces podemos mencionar más características del teísmo pero por cuestión de tiempo pues ahí lo dejamos pero definitivamente hay mucho más que hablar sobre el teísmo y los atributos de Dios entonces ese es el teísmo noten que si el teísmo es verdadero entonces el politeísmo por un lado es falso tiene que ser porque está en contradicción el panteísmo también debe ser falso porque está en contradicción con el teísmo y el naturalismo también debe ser falso porque está en en contradicción con el teísmo así que por eso es bueno analizar estas cosmovisiones para ver analizar las creencias y determinar si puede haber una armonía entre ellas o no entonces vemos que hay discrepancias y conflicto contradicción entre cada una de las cosmovisiones que nos indican o pienso yo hay dos posibilidades o una de estas cosmovisiones es la verdadera o ninguna de ellas son son verdaderas pero lo que nunca podemos decir es que podemos armonizar estas diferentes creencias entre sí o sea lo que no podemos decir es que uno puede ser teísta y al mismo tiempo panteísta o ser politeísta y al mismo tiempo ser ateísta son lógicamente contradictorias y otra cosa que quería mencionar antes de pasar a lo último en cuanto al teísmo noten que aunque dijimos que y correctamente que el teísmo es la cosmovisión cristiana noten que no es exclusivamente el teísmo no es exclusivamente la cosmovisión del cristianismo podemos decir que el islam así como el judaísmo también son cosmovisiones teístas porque igualmente afirman todo lo que acabamos de mencionar el islam así como el judaísmo así como el cristianismo afirman que dios es uno en esencia y que dios es personal que dios es el creador del universo del ser humano que dios es distinto ontológicamente hablando distinto a su creación de su creación también el islam así como el judaísmo afirman que dios es eterno omnipotente omnisciente omnipresente omnibenevolente incluso así que para ser más precisos el teísmo no es exclusivo del cristianismo las religiones principales occidentales monoteístas pues el islam y el judaísmo también comparten en donde va a haber las grandes diferencias obviamente es al al ir más allá en cuanto a quién es dios y cómo adquieres la salvación ahí es donde van a haber las grandes diferencias por eso el cristianismo no es islam el islam no es el judaísmo o sea no podemos armonizar las tres porque hay diferencias importantes en cuanto a el concepto de dios en concepto de el problema de la humanidad el concepto de la salvación etcétera así que pero sí quería aclarar eso que el islam así como el judaísmo comparten esta cosmovisión teísta con el cristianismo ok entonces para finalizar al ver estas cosmovisiones la pregunta para contemplar y pues para contemplar en la semana es tengo dos o tres el teísmo como vimos que es la cosmovisión cristiana el teísmo es una buena cosmovisión cuando hablo de buena no es simplemente que me guste sino el teísmo es una cosmovisión razonable una cosmovisión que es una cosmovisión lógica una cosmovisión que está exenta de contradicciones o o tiene problemas de ese de ese tipo y y también que de las otras cosmovisiones porque así como la la cosmovisión cristiana está expuesta a ser examinada criticada analizada igualmente las otras cosmovisiones también que de las otras cosmovisiones que hemos visto naturalismo panteísmo politeísmo son razonables son lógicas tienen problemas de contradicciones lógicas que evidencias hay a favor de una a favor de otra si y lo hemos tocado también si una cosmovisión es verdadera podemos determinar que una cosmovisión es verdadera entonces eso quiere decir que las demás son necesariamente falsas si o no pues bueno esas son las preguntas para analizar en la semana y la próxima semana que regresemos como vamos a estar hablando acerca del tema de si es razonable creer en Dios estaremos viendo algunos argumentos a favor de la existencia de Dios que noten esto ok noten esto si si los argumentos que estaremos viendo la próxima semana son exitosos son buenos argumentos tenemos buenas evidencias buenas razones para concluir que los argumentos son buenos estos argumentos que estaremos viendo a favor de la existencia de Dios ok entonces esos esos argumentos no solamente son argumentos a favor de la existencia de Dios ok van a ser argumentos fíjense noten esto argumentos a favor de el teísmo también ok número dos teísmo ok y si estos argumentos son buenos argumentos a favor del teísmo creo que podemos presentar argumentos que también van a demostrar que estas otras cosmovisiones como el ateísmo panteísmo y politeísmo van a demostrar o por lo menos eso vamos a intentar de hacer demostrarán que estas otras cosmovisiones son falsas que no pueden ser verdaderas ok entonces la clase de la próxima semana creo que que estará llevando esta triple función si estos argumentos que vamos a ver la próxima semana son exitosos no solamente van a ser argumentos a favor de la existencia de Dios también van a ser argumentos por consecuente argumentos a favor del teísmo de la cosmovisión teísta y número tres van a ser argumentos que van a demostrar que estas otras cosmovisiones son falsas y por lo tanto deben ser rechazadas así que les invito a que puedan estar presentes la próxima semana porque estaremos viendo estos argumentos a favor de la existencia de Dios ok así que pues con eso concluimos la parte de la charla ok entonces como es la primera vez para mí esto de las preguntas a ver cómo me va en cuanto a identificar preguntas número uno y número dos identificar preguntas que vayan relacionadas al tema porque recuerden que esa es la esa es la la única regla en esta clase en cuanto a preguntas que las preguntas sean número uno que sean preguntas no este un discurso porque a veces se da esos casos y número dos que las preguntas sean relacionadas a al tema que hemos tratado en esta hora hora y media ok así que déjenme ver y me voy a tener que estar aquí los lentes porque si no no veo déjenme ver déjenme ver vamos a ver dónde hay una pregunta veo veo comentarios pero no pregunto aquí veo preguntas pero no 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 están muy relacionadas a la clase de hoy creo que alguien subiendo preguntas en relación a los multiversos eso lo vamos a ver la próxima semana precisamente ok porque algunos utilizan esa teoría del multi los multiversos para tratar de argumentar que no necesitamos una causa para la existencia del universo así que ok Betty sugiere dice las preguntas las haremos nosotros ah bueno este pues yo creo que vamos a concluir aquí si si tienen preguntas pueden escribirme mánden un mensaje por por facebook y puedo contestar sus preguntas ok entonces yo creo sería sería lo mejor porque si es un poquito difícil la verdad que en este momento y hasta este momento no no es cierto Santiago en este momento aprecio el gran trabajo que hace Santiago porque él puede este tomar las preguntas este como bueno es como el filtro toma las preguntas las mejores preguntas de su perspectiva y así interactuamos así que Dios quiera que el próximo viernes Santiago si nos pueda acompañar porque juega un papel sumamente importante en esta clase así que pero bueno si tienen preguntas en relación a lo que vimos esta noche por favor con toda confianza envíenme un mensaje por facebook y este y este me esforzaré por por contestar sin que pase mucho tiempo ok entonces pues gracias nuevamente por por estar esta noche en la clase apartar un poquito de su tiempo en viernes por la noche para estar y nos vemos la próxima semana el tema la próxima semana nuevamente es razonable creer en Dios tenemos algunos argumentos a favor de la existencia de Dios y este pues espero que todos nos acompañen la próxima semana ok bendiciones adiós y y Gracias.